Calidad y negocios Contamos con una plataforma periodística multimedia y con especialistas y voceros de opinión de sólidas y exitosas empresas e instituciones que apuntan a la calidad en sus procesos de gestión para brindarles de primera mano todo el acontecer en el mundo de la calidad. La innovación, tecnología y competitividad tienen un amplio espacio en los contenidos de nuestra revista impresa, programa de televisión digital y plataforma web con enlace a las principales redes sociales. Calidad y negocios Noticias de calidad Buenas tardes amigos de Calidad y Negocios, aquí estamos Iván Miflin e Inés Carazo en este que es el último programa de Calidad y Negocios del año 2019 y queremos darle la bienvenida a un innovador, a un emprendedor, a Daniel Díez Canseco, él es el vicepresidente de Emprendimiento Susir, esta podríamos llamarlo que es una incubadora de negocios de la Universidad de San Ignacio de Loyola. Bienvenido Daniel, yo quisiera que compartas con los que nos están mirando, con los que nos están escuchando, cual ha sido el rol de esta incubadora de empresas de emprendimiento Susir y para entusiasmar a nuestros amigos alguna empresa incubada exitosa, o sea a veces uno piensa que las empresas incubadas son microempresas de ventas muy chiquititas entonces quisiera que nos comente ese tipo de empresas que ustedes han incubado y si tienen alguna empresa millonaria por ejemplo Daniel, bienvenido Bienvenido Daniel Bueno, un gusto estar acá con dos muy buenos amigos, ya nos conocemos muchos años Nosotros tenemos una larga data en los temas de emprendimiento, la verdad Raúl Díez Canseco fundó en el año 99 el PROVIDE, que es esta ONG que activó un poco a través de un concurso que se llamó Creer para crear un programa que fue muy bueno porque lo que buscó es encontrar ese emprendedor por oportunidad porque antes el peruano tenía siempre el indicador de una persona emprendedora pero había mucho emprendimiento por necesidad porque el peruano es migrante entonces hubo mucha migración a las ciudades y por necesidad se formaron estos emprendedores pero los hijos de estos emprendedores estaban en las universidades, tenían el chip del emprendimiento y querían sacar sus ideas de negocio adelante pero no tenían los mecanismos, inclusive los cursos de proyectos de las universidades públicas principalmente no eran unos cursos con contenidos potentes Empresariales Contenidos empresariales entonces lo que hicimos como San Ignacio es ir a las universidades públicas, convocar un concurso, buscar ese emprendedor por oportunidad y formar lo que fue muy importante, un programa o un fondo de garantías fuimos al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Interamericano le encantó el proyecto y creamos o constituimos un fondo de garantías de 2 millones de dólares que fue algo muy revolucionario porque finalmente le dimos al emprendedor la posibilidad de poder acceder al financiamiento el emprendedor no tenía pues esa posibilidad el banco no lo financia el banco no financia, el emprendedor, el banco financiaba una pyme o una empresa en marcha con 3 años mínimo de funcionamiento además la mayoría de los emprendimientos digamos que financian las instituciones financieras es de gente que tiene algo que mostrar alguna acción, hipotecar y tal en cambio el emprendedor tiene su idea claro, tiene una idea eso es importante no existían en esa época pues todo este concepto de las incubadoras a ver, para ubicar a los que nos están mirando en qué año se lanza emprendimiento estamos hablando del año 2000, el año 2000, 2001 o sea, estamos hablando de un país digamos que ya está en crecimiento ya habíamos pasado por Fujimori el modelo económico funcionaba las regiones estaban tranquilas las universidades nacionales tenían mucho interés en conocer y aprender y nosotros como Universidad de Sainazo ya teníamos una experiencia en el tema de educación emprendedora que es la base de todo y lo que hicimos es transferir digamos toda la metodología de educación emprendedora a las universidades y fue un gran éxito porque miles de chicos se presentaron pudimos capacitar docentes y lo que logramos fue activar eso que ahora se llama el ecosistema emprendedor peruano a partir de ahí la universidad se fue transformando también fuimos evolucionando como en un inicio como fundación y luego como incubadora comenzamos a trabajar en regiones proyectos con otras cooperaciones internacionales con la CAF trabajamos proyectos muy bonitos de cadenas productivas trabajamos en Cacao trabajamos en Cite Cacao trabajamos un proyecto de desarrollo de proveedores locales en la región Julín trabajamos el Bio Startup que es una iniciativa de apoyar emprendedores en biodiversidad en regiones principalmente amazónicas entonces nos fuimos metiendo y fuimos evolucionando hasta llegar a lo que hoy en día es Usil Ventures Usil Ventures se activa porque en el año 2007 después de varios años de haber ya lanzado Creer para Crear entró al Perú Guaira de Telefónica y Guaira de Telefónica revolucionó todo el concepto del emprendimiento entonces entró la idea de las startups de los emprendimientos dinámicos de pensar no local sino global que fue algo muy bueno porque era cambiar un poco el chip al emprendedor porque el emprendedor seguía pensando pues en su región o en su o en su o en una microempresa de sobrevivencia claro pero sin embargo Guaira se concentraba en un tipo de empresas de alguna manera vinculada con las TIC y las telecomunicaciones más digital en el caso de Ventures Usil nosotros lo que hicimos fue mezclar claro lo que hicimos fue mezclar porque teníamos el emprendedor que tenía por ejemplo un zoológico en Creper para que haga algún zoológico para rescatar animales en riesgo pero a ese emprendedor no se le había ocurrido que el zoológico podía recibir donaciones o que el zoológico podría tener un e-commerce de productos de la zona un portal en internet entonces lo que hicimos fue mezclar a ese emprendedor con lo digital y con las TIC y logramos tener un programa mucho más fortalecido que es lo que ahora tiene Usil Ventures y más o menos en el balance de los años que tiene experiencia sobre todo de Usil Ventures como tal con esa marca está desde cuando más o menos desde Usil Ventures como marca tiene 7 años ah correcto y en este tiempo digamos que resultados has visto de los emprendimientos que se hayan desarrollado hayan crecido alguno emblemático por ejemplo que entusiasme a nuestros amigos a emprender así es lo que pasa es que las inundadoras cuando aparecimos nos fuimos especializando y lo nuestro era con la experiencia que teníamos de regiones nuestra primera especialidad fue la línea de bionegocios claro y en bionegocios tenemos pues algunos ejemplos muy buenos ahorita acabamos de apoyar la validación de ecocarbon 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 es un emprendimiento nacido en la región Tarapota en la región San Martín ellos procesan los residuos orgánicos de lo que se desperdicia en las cadenas del cacao del arroz incluso del arroz lo procesan y crean este carbón que es una alternativa pues al carbón vegetal que es producto de la tala de árboles entonces ahí estás colaborando también con digamos con el cambio climático porque lo que quieres evitar es que la gente use el carbón vegetal y use el ecocarbon que es del residuo orgánico y por otro lado reduces la contaminación porque por más orgánico que sean los residuos de cacao tirados ahí le pueden hasta ser contaminantes y el turismo Daniel en turismo tenemos hace poquito también un emprendimiento muy simpático que se llama Alquilap el otro es turismo ahí pero Alquilap es algo es un Airbnb pero para alquilar cosas entonces por ejemplo si tú te quieres ir el fin de año a la playa a hacer campamento tú entras Alquilap eso es un portal y encuentras personas que tienen una carpa que tienen un sleeping que quieren alquilar y que se quieren ganar una platita para el fin de año por decirte algo otro o una parrilla o una parrilla otro que quiere alquilar para hacer su fiesta de año nuevo claro y no sabes dónde entrar entras al portal Alquilap y encuentras ahí el proveedor que te puede alquilar la música que te puede alquilar el tolo la comida entonces ese es el tipo de emprendimientos dinámicos que hoy en día nosotros estamos apostando Turismo.in que es otro portal de paquetes turísticos pero muy orientado a lo que son alternativas turísticas regionales y ecológicas Turismo Turismo vivencial Turismo vivencial Turismo vivencial pues es lo que está muy muy de moda el ecoturismo por ejemplo entonces nos interesa mucho vincular el turismo con la protección la protección de los bosques Daniel y para los que nos están mirando y escuchando si alguna persona que nos está escuchando y dice bueno yo tengo una alternativa de turismo en Churino o en Escuela ¿cómo me vinculo con Turismo Ino con alguna de las iniciativas de ustedes con los que quieren alquilar cosas? Ah no, sí, claro ¿cómo ubican nosotros tenemos cuatro programas durante el año de convocatorias es nuestro querer para crear pero ahora está dividido en verticales entonces por ejemplo Bio Startup Bio Startup es orientado a negocios basados en biodiversidad que protegen el medio ambiente y el Bio Startup lo convocamos todos los años lo convocamos en marzo entran a una etapa de concurso los ganadores se incuban y los mejores incubados hacen una pasantía internacional en algún país de la región entonces es un super un super un super premio entonces si tú estás en Bio Negocios entras a Bio Startup si tú tienes un negocio más tick más más vinculado a la industria 4.0 tienes un Big Data tienes un e-commerce ¿no? ahí tenemos las convocatorias de Startup Perú nosotros tenemos nuestras propias convocatorias para vincular a nuestras startups con Startup Perú y ahí reciben entre 50.000 y 150.000 soles de capital semilla esto es en alianza con Innovate Perú en alianza con Innovate Perú que es un gran activador también del ecosistema un gran activador si tú tienes un emprendimiento de educación por ejemplo y edutec entonces entras a nuestro propio programa que se llama Startup Usil Startup Usil lo que busca es buscar emprendimientos startups de educación porque lo que queremos hacer es vincular a los startups educativos con la corporación sagina eso es un poco de innovación abierta ¿para qué? ¿para complementar la malla curricular encontrar nuevas alternativas opciones? porque nosotros tenemos un innovation lab como lo tienen muchas 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 empresas y ahí lo que se ha identificado es necesidades de ahorros en procesos de ahorros entonces por ejemplo tenemos un emprendimiento de seguridad que ya nos está dando digamos lo hemos vinculado y ya está buscando un sistema de seguridad que sea la óptima para controlar pues el acceso de los estudiantes y todo pues obviamente digital con entonces ustedes también están premiando los estudiantes que llegan en bicicleta y este tipo de cosas de ahorro de combustible bueno ese es el siguiente paso yo creo que ahora todo lo que son energías líneas es lo que lo que se viene está muy de la mano con todo esto que estamos hablando del calentamiento global claro dime aquí hay una tipología muy rica de digamos de emprendimiento que son variados porque algunos tienen como base pues la biodiversidad otros las tecnologías de información y otros entiendo que son todas las actividades alrededor del conglomerado educativo que usted constituye gracias dime el perfil de los chicos que tú has visto aquí chicos y chicas que has visto en cada uno de ellos por ejemplo uno del bio start up tiene algunas digamos particularidades por ejemplo sus padres son agricultores son biólogos o son este chicos que provienen de alguna carrera de la ciencia natural no sé o qué carrera o qué carrera exactamente o claro o de repente también ustedes aceptan chicos a la bio start up que vengan de otras universidades ¿cómo es la figura allí? nosotros nosotros lo que hacemos es trabajamos con ONGs regionales ACA AMPA el ICT y ellos son los que los tienen los tienen mapeados identificados nosotros hacemos la convocatoria es muy importante el vínculo cámara de comercio que nos ayuda a mapear a esos emprendedores regionales que ya tienen algo avanzado lo que nosotros apoyamos de mucho la escalabilidad la escalabilidad de ese de ese emprendimiento ECOCARBÓN por ejemplo es un emprendedor normalmente son ingenieros es un ingeniero civil es un ingeniero ambiental o es un ecólogo o es un biólogo Daniel y por ejemplo tú estabas diciendo que cuando postulan a estos fondos repite por favor de qué orden de magnitud es el fondo que ustedes les dan aparte del asesoramiento nosotros lo que hacemos es somos articuladores de fondos articulamos con fondos de Innovate Perú que van para esta primera etapa que es capital semilla que van entre 50.000 y 150.000 pero si encontramos una startup que está en un proceso de escalamiento que ya tiene digamos ya valido su modelo de negocio y que quiere crecer y está en etapa de crecimiento entonces ya entramos a lo que nosotros también tenemos que es la red de inversionistas ángeles el inversionista ángeles obviamente ya entra en un nivel de inversión pues mayor ya entras 50.000 dólares entre 50.000 y 100.000 dólares son inversionistas que están vinculados al grupo a redes a redes nosotros somos parte de una red ¿y ante cuál sustentan a los jóvenes? claro el PECAP que son redes convocadas pues por muchas universidades somos prácticamente un consorcio exactamente somos un consorcio como los tiburones estos que hacen ahí su trabajo ¿no? ¿tiene que ser necesariamente de la UCIL o pueden ser estudiantes de la UCIL? el 80% de nuestros emprendedores no son de UCIL de la universidad o de las universidades locales o de las universidades locales o de las universidades locales en las cuales UCIL no necesariamente da clases tiene presencia bueno en algún momento esto pudo servir para que postulen los chicos de la 18 para que haya algunas personas de esa zona que quieran ingresar pero es abierto así es es abierto es abierto ¿en qué zonas además de San Martín tienen experiencias exitosas? bueno nosotros trabajamos con el Julín que en un inicio que era muy bien focalizado los emprendedores de Huancay o de Julín son emprendedores muy con muchas ganas de aprender son muy dinámicos es una región muy particular muy particular porque ahí ganaron como 5 proyectos de Creper a Crear que fue la región que más proyectos tuvo uno de ellos fue la lavadora de zanahoria que es un chico que automatizó todo el proceso de lavado que antes la zanahoria la tiraban al río y la pisaban y lo hacían en procesos largos de horas y él ideó que un camión en un proceso hidráulico con agua que entraba por un lado y usaban corriente eléctrica la zanahoria se pudiera lavar en minutos lo que demoraba días cambió a minutos entonces ese chico por ejemplo fue un ingeniero electrónico y así como ese proyecto tuvimos también homologación de proveedores con Plaza Bea Plaza Bea entró a Julín y nos dijo oye todos los proveedores que tengo yo son de Lima no tengo un solo proveedor de Julín entonces ahí se nos ocurrió por qué no hacemos un proyecto de desarrollo de proveedores de Julín hicimos un proyecto de homologación y fuimos estuvimos un año y medio encontramos 50 empresas locales las vinculamos con SGS las certificamos certificamos sus buenas prácticas las 50 30 ahora son proveedores locales de Plaza Bea de Julín por decirte un ejemplo ¿no? Usil Venture digamos ¿cómo encuentra a los emprendedores? ¿los encuentra digamos en una etapa de idea? ¿los encuentra ya contando algunos pasos y haciendo algunas inversiones? ¿o preferiría por ejemplo que haya un negocio un emprendimiento que no tiene suficientemente claro su idea su afición de futuro y más bien los ayuda al crecimiento? ¿en qué en cuál de los estadios desde la idea del negocio ya un poco en los primeros pasos o ya en marcha? ¿qué es lo que nos encontramos en todas las etapas? en todas las etapas porque para cada etapa hay un programa estar a Usil es para una etapa más de idea de idea validación de modelo de negocios Daniel ya nos has dicho que no necesariamente tienen que ser estudiantes de Usil claro es un upgrade para los estudiantes de Usil tener una experiencia de este tipo pero hablando de edades los incubados los emprendedores son de 18 años a 110 o es que ¿qué edades? te puedes sorprender que hay de 18 años hasta 50 años y de 77 también porque en etapas más avanzadas como ahora también somos el hub de Telefónica Telefónica con Guaira lo que la parte de incubación ya no la hace Guaira ya no la hace Telefónica sino que se la ha encargado a diferentes universidades en diferentes regiones en la región de Lima Usil Ventus es el aliado de Guaira y se llama Perú Open Future es el programa que tiene Guaira de incubación para que de ese programa de incubación salgan los 5 mejores que ellos después los aceleran en Guaira que ahora lo van a acelerar creo que en Buenos Aires o porque Guaira lo van a acelerar en Lima pero ya no en un espacio propio de Guaira sino en un espacio de Cowork en WeWork o en otro lugar pero ahí sí trabajamos con emprendedores más maduros ya es tecnología más 4.0 porque finalmente van a terminar siendo proveedores o socios de Telefónica entonces ahí sí el perfil es un emprendedor con experiencia y con formación tecnológica y con formación tecnológica y los tenemos ahí los tenemos ahí haciendo sus pruebas San Ignacio tiene pues ingenieros de sistemas que los ayudan eso es algo que es bueno porque los vinculamos y lo otro que tiene San Ignacio como somos 21.000 alumnos somos este el conejillo de los emprendedores ahí las estatus lo que hacen es sus pruebas o sea van consultan validan utilizan a los profesores a los alumnos para validar toda su propuesta Daniel yo sé que tú estás en emprendimiento UCIL pero también sé que en la propia formación profesional que brinda UCIL a sus estudiantes promueven casi que aprueban cursos presentando proyectos de emprendimiento yo he sido jurado hace muy poco de algunos muy interesantes entonces esta es una realimentación de los propios cursos de los propios profesores para nuevas ideas para el emprendimiento toda la experiencia que hay para crearla llevamos a UCIL inicialmente estábamos con la ONG no tan vinculados a un área de vicepresidencia de emprendimiento y lo que hicimos fue vincular y lo que hemos trabajado principalmente educación emprendedora en la UCIL y nuestro modelo de referencia ha sido Babson College como gran modelo de referencia de educación emprendedora entonces ahí le hemos metido todo lo que es metodologías ágiles a los cursos contenidos y al final lo que tienen los chicos es la posibilidad de hacer una mención en emprendimiento lo que en Estados Unidos se llama un minor acá se llama mención y lo que se busca ahí es que el chico de la UCIL termine con un bachillerato por ejemplo en ingeniería y sistemas pero con mención en emprendimiento y esa mención lo que te da es la posibilidad de tener en paralelo un emprendimiento tener tu plan de negocios o tener tu propia empresa Daniel vamos a tener que hacer una pausa comercial pero quiero preguntarte para que lo vayas pensando ¿cuál es el rol de los egresados en este sentido? después me lo contestan ahora vamos a la pausa bueno volvemos con Daniel ¿qué has pensado? yo creo que a los egresados les toca el rol ya de de formarse como como futuros inversionistas ¿no? ángeles inversionistas nosotros lo que hemos hecho son talleres convocando a los egresados para que sepan lo que es invertir en una startup porque eso es una eso es una educación financiera ¿cómo cómo valorizas una startup? ¿cómo calculas que tu aporte vale pues el 10% el 5% ¿no? ¿cómo sales después de porque estas son inversiones de mediano plazo de corto plazo normalmente el ángel inversionista no se queda pues 20 años el ángel inversionista se queda 3 años 4 años 5 años un minuto la última pregunta ¿qué es la inserción internacional de esta de esta incubadora con Chile con México con Chile con Vale ¿qué relaciones tienen? bueno ahorita estamos tratando de vincularnos con la Alianza del Pacífico entonces hay una hay una un consorcio de universidades que se llama Acelera Alianza del Pacífico Acelera P y las mejores incubadoras de Colombia Chile Perú y y México forman parte de este consorcio y lo que hacen las startups ahí es lo que se llama el soft landing o sea la mejor startup que quiere escalar y que se quiere ir a México se vincula con esta con este consorcio de mejores ecuadoras de la Alianza del Pacífico y ya nosotros nos hemos presentado y puede haber intercambios entre emprendedores de distintos países de la Alianza del Pacífico por favor Daniel para los que están escribiéndonos diciendo que quieren contactos con ustedes una web un teléfono ¿cómo te contactan? www.usilventus.com estamos para servirlos nos visitas ahorita estamos en unas pequeñas vacaciones pero a partir del 2 de enero estamos activos para servir a todos www.usilventus.com muchísimas gracias Daniel y feliz año nuevo para todo feliz año que te vaya muy bien gracias 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 hacemos una pausa amigos muchas gracias saludos negocios informa a través de entrevistas crónicas reportajes columnas de opinión análisis e investigaciones académicas sobre el mundo de la calidad y los negocios a nivel nacional e internacional ampliamos el radar informativo en el mundo de calidad noticias de calidad calidad en la noticia contamos con una plataforma periodística multimedia y con especialistas y voceros de opinión de sólidas y exitosas empresas e instituciones que apuntan a la calidad en sus procesos de gestión para brindarles de primera mano todo el acontecer en el mundo de la calidad la innovación tecnología y competitividad tienen un amplio espacio en los contenidos de nuestra revista impresa programa de televisión digital y plataforma web con enlace a las principales redes sociales calidad y negocios noticias de calidad calidad en las noticias síganos siempre en www.calidadynegocios.com calidad y negocios informa a través de entrevistas crónicas reportajes columnas de opinión análisis e investigaciones académicas muy bien volvemos en calidad y negocios Inés Carazo e Iván Miflin y seguimos un poco con los colegas de UCIL pero ahora en el área de investigación hay muchas oportunidades de negocio hay nuevas oportunidades derivadas precisamente algunas dificultades que tienen las personas en términos de salud y aquí estamos para que nos hable de este tema a Iván Bescuba investigador principal de UCIL que nos digamos tiene un emprendimiento y unas investigaciones vinculadas a harinas de trigo que son muy apropiadas para las enfermedades celíacas explícanos un poquito Iván bienvenido tocayo al programa y cuéntanos un poquito que cosa es el celíaco cuál es la enfermedad y cuál es la solución que usted plantea bueno la celiaquía la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que es producida por un incremento de una intolerancia a una proteína llamada gluten y el gluten es una proteína que se encuentran en el trigo en la avena y el centeno que son básicamente cereales entonces esta proteína este gluten de por sí no es mala sino hay algunas personas que son predispuestas genéticamente a desarrollar una respuesta inmune contra la proteína de gluten entonces la idea este bueno está embarcada en un proyecto financiado por el Consistente y Banco Mundial y ejecutado por la Universidad de San Ignacio Loyola que busca hacer un control de calidad o una seguridad alimentaria en las harinas de trigo que son más prevalentes o más comerciales en el Perú porque ahora está muy justamente muy en boga la búsqueda de algún contaminante en alimentos entonces esto no es en realidad no es un contaminante sino es una proteína natural que se encuentra en la que una persona desarrolla una intolerancia a esa proteína claro entonces hay por ejemplo hay personas que son genéticamente predispuestas que montan una respuesta inmune contra esa proteína de gluten y que hacen esa proteína es procesada y esas personas logran representar esa proteína y montan una inflamación entonces produce inflamación en el intestino delgado y esa inflamación está asociada a varias enfermedades entonces la celiaquida de por sí no es una enfermedad que es tan prevalente es más o menos del 1 a 2% a nivel mundial sin embargo lo que sí es preocupante es la inflamación que produce el intestino delgado que puede estar asociado a la búsqueda o a la prevalencia de otras enfermedades por ejemplo neurológicas y malnutrición uy caramba y dime solamente por curiosidad porque el trigo son productos que han sido introducidos pero por ejemplo en el caso de los granos andinos la quinoa la targa no tienen la quinoa la cañí o la kiwiche no tiene no tiene gluten se puede ser un sustituto claro puede ser un sustituto un cereal sustituto el trigo el perú por ejemplo es un importador de trigo más del 90% del trigo que consumimos en harina de trigo es importado claro pero todavía la mayor parte del pan se sigue haciendo en el perú con harina de trigo pero a ver el equipamiento que entiendo ustedes han obtenido de este financiamiento con CITEC está orientado solo al tema de identificar el tema del gluten o también podría servir para identificar otras cosas en los alimentos que pueden ser nocivas para el organismo no la Universidad de San Ignacio de Latinoamérica está preocupada justamente en buscar la seguridad alimentaria de diferentes tipos de alimentos la inocuidad y seguridad alimentaria entonces este equipo es bueno como modelo vamos a trabajar primero con gluten pero deberíamos buscar diferentes tipos de contaminantes en alimentos ya sean tocinas alergenos patógenos cualquier tipo o algún tipo de otra proteína claro porque nosotros inclusive como exportadores de quinoa a veces hemos tenido rechazo de la quinoa porque hemos superado algunas cantidades no permitidas de algunos productos entonces ustedes también podrían darles servicios a exportadores que quieran verificar que sus productos cumplan con los estándares nacionales o internacionales esa es la idea buscar justamente estamos trabajando en la búsqueda en la en la en formar justamente un laboratorio de ciencia de los alimentos para que podamos brindar en un futuro tal vez cercano servicios digamos para en todo tipo de alimentos buscar algún tipo de contaminante o tocina si los que nos están escuchando quisieran vincularse con el proyecto de ustedes ¿cómo te ubican Iván Vespuba? en la Universidad de Ignacio Loyola estoy bueno yo soy investigador del grupo educativo de Ignacio Loyola esa es la pero tienes un correo una web un teléfono mi correo es ives arroba usil.edu.p y de Iván Vesp de Vesp de mejor con V de bueno y arroba usil.edu.p usil.edu.p volviendo un poquito a la investigación que ustedes han hecho ustedes han logrado por ejemplo aislar esta proteína del gluten de la harina de trigo y de las otras harinas que son este que lamentablemente son bueno harinas que son necesarias también para producir los carbohidratos que necesitan porque hay todo digamos estigmas de los carbohidratos pero sin embargo la gente necesita esto como como calorías por supuesto con una dosis adecuada pero ustedes han logrado ya aislarlo eliminarlo reducirlo estamos ahorita en una etapa a un año de proyecto la primera etapa de proyecto era la compra del equipo que era la compra del equipo mayor que nos tomó bastante tiempo y ahora ya tenemos las harinas y estamos haciendo el primero antes de aislar el gluten hacemos una evaluación de todas las harinas para evaluar el contenido de gluten húmedo gluten seco contenido de proteína total contenido de fibra todo es una creación adecuada y hay algo muy interesante que en el trigo como es un producto que ha tenido bastante que se ha mejorado bastante la productividad del trigo en el tiempo esas proteínas de gluten han ido aumentando justo yo estuve en este año en octubre en un congreso en Estados Unidos y conversando con unos investigadores de una universidad de Alemania la universidad de Munich ellos expusieron un trabajo en el cual demostraban que a lo largo de 100 años el gluten había tenido bastantes transformaciones para incrementar la productividad y esas transformaciones habían ido cambiando y habían ido incrementando las proteínas gliadinas y gluteninas de gluten entonces lo habían hecho más alergénico por justamente todas las transformaciones para incrementar el rendimiento tú sabes que este programa forma parte del programa calidad y negocios y muchos de los que nos escuchan nos ven son pequeños empresarios muchos son panaderos organizados en la asociación de panaderos en las pan en varios de estos ¿qué relación tienen con ellos como para difundir este accionar? en realidad el gluten no es una proteína mala el gluten forma parte justamente de las harinas y está relacionada justamente con la viscosidad y la elasticidad de la masa de la harina del pan y permite fabricar el pan galletas penetones la idea es poder trabajar con ellos y el procesamiento disminuir la cantidad de gluten se puede digamos a través de una mayor fermentación un producto específico para celíacos claro exactamente la tolerancia la tienen las personas claro la tolerancia son las personas reducir digamos el contenido de gluten para algunas personas que son predispuestas genéticamente la mayoría de personas no son predispuestas genéticamente pero ahora este proyecto que es financiado por el Consistente Banco Mundial nos permite justamente poder hacer un control de calidad un análisis de control de calidad excelente y no demostrar que es malo sino demostrar digamos que podemos a través de algún tipo de procedimiento poder reducir ese nivel de gluten para hacer esas harinas más compartidas por una mayor y ese procedimiento digamos para reducir la proporción de gluten puede tener que ver con algunas blends algunas mezclas con algunas harinas por ejemplo hay muchos frutos que son tienen un componente de carbohidratos muy importantes por ejemplo el plátano el plátano el banano orgánico se desperdicia cerca del 10 a 15% del banano orgánico fresco es un descarte que lo hemos dicho hace paso en las principales tiendas pero eso no hay unos usos que puede ser por ejemplo el tema estamos en la época del panetón ayer probaba yo un panetón de Tingo María hecho con harina de plátano y con carnavo aparte de los podemos reducir digamos con harina mezclar harina harina de plátano con harina de quinoa con harina de quinoa de cañigua y hacer una harina disminuir el contenido de gluten aumentamos ponemos harina de cereales o harina de algún tipo de fruta y reducimos el contenido de gluten y estamos dando el uso digamos un uso productivo y rentable a un residuo que a veces se tiene un uso inadecuado incluso por ejemplo hay casos de entiendo de uso de la cascarilla del café para hacer harinas que tienen un acto contenido proteico ahí por ejemplo esas líneas de investigación ustedes estarían en la posibilidad de explorar o en el cacao todo lo que se llama el mosígado del cacao no nos olvidemos que el cacao es un fruto del cual solo consumimos las semillas exactamente pero más bien para licores sería bueno que me quepan harinas el mosígado es muy bueno no lo usan para las chichas el Perú tiene bastantes posibilidades digamos tiene una gran cantidad de granos andinos y podemos explotar todo con la riqueza natural la idea del proyecto y la idea bueno este proyecto está orientado más que todo a gluten alergia al gluten claro pero la idea digamos de los investigadores del grupo de usir es buscar en diferentes tipos de alimentos compuestos bioactivos que puedan tener una importancia en salud no mezclar la parte de alimentos con la parte de salud yo tengo una organización biomédica y esto permite digamos poder tener una mayor amplitud digamos en las investigaciones que digamos y esto no es solo en el pan eso también es en los fideos en los productos que están muy introducidos ahora en la dieta peruana y que bueno ojalá la proporción de celíacos no aumente pero hay que tenerlo en cuenta porque es parte de la población de Perú Iván dime una cosa ustedes también han tenido digamos vinculándolo con la con este UCI Venture por ejemplo estas investigaciones aplicadas pudieron terminar en alimentar o en generar una idea de proyecto para un emprendimiento que haga harina galletas fideos etcétera pero que tengan bajo contenido de gluten están pensando en ese tipo de articulación en nuestro caso nosotros damos el sustento digamos la parte de investigación más básica más aplicada entonces nosotros podemos dar el sustento digamos identificar y caracterizar cualquier tipo de harina en cuanto a contenido de proteínas vitaminas o algún tipo de gluten bueno entiendo que el equipamiento no está en la sede de la UCIL en la Molina sino en la sede de Pachacamac una pregunta ustedes están coordinando además con algunas otras universidades además de con el COSTEP si este proyecto es un proyecto bastante grande es un proyecto que equivale a más de un millón cien mil soles y este proyecto la entidad ejecutora es UCIL pero hay tres entidades públicas que forman parte de ese proyecto por ejemplo la idea de nosotros es poder compartir digamos la información y poder apoyar digamos un poco también a otras universidades para que puedan hacer investigación ¿de universidades por ejemplo? la universidad nacional cañete la universidad san luis jonsaga y la universidad jose fosfino sáchez carrera que bueno que bueno o sea que los amigos de todas estas regiones que estén interesados en este tema no se olviden que bueno ahora estamos en etapa navideña pero pueden vincularse con con iván de escuba que es un investigador principal de la UCIL a su correo y best con b de bueno arroba usil.edu.p ¿qué recomendaciones finales nos harías desde el punto de vista de la gente que nos está escuchando el viento? invitarlo a a los oyentes a bueno y a los investigadores que puedan escuchar digamos este este audio a poder hacer investigación en el Perú tenemos bastantes posibilidades muy buenas tenemos una biodiversidad muy alta tenemos más de 1400 plantas alimenticias y medicinales y solo una de ellas son aprovechadas entonces tenemos una gran riqueza que podemos aprovechar que bueno hombre y que bueno que además esto permita este poner en valor todos los recursos de nuestra diversidad biodiversidad transferir a otras universidades públicas que a veces no tienen la misma experticia o la misma velocidad que una universidad como UCIL para hacer este desarrollo bueno muchísimas gracias Iván por tu participación y feliz navidad y año nuevo igualmente agradecerles a ustedes por la invitación y felicito para que no para que no lo resista muchísimas gracias y hacemos un pequeño corte comercial en calidad de negocios Inés Carazo y Iván Volvemos en un momento gracias calidad y negocios informa a través de entrevistas crónicas reportajes columnas de opinión análisis e investigaciones académicas sobre el mundo de la calidad y los negocios a nivel nacional e internacional ampliamos el radar informativo en el mundo de la calidad noticias de calidad calidad en la noticia contamos con una plataforma periodística multimedia y con especialistas y voceros de opinión de sólidas y exitosas empresas e instituciones que apuntan a la calidad en sus procesos de gestión para brindarles de primera mano todo el acontecer en el mundo de la calidad la innovación tecnología y competitividad tienen un amplio espacio en los contenidos de nuestra revista impresa programa de televisión digital y plataforma web con enlace a las principales redes sociales calidad y negocios noticias de calidad calidad en las noticias síganos siempre en triple b doble punto calidad y negocios punto com calidad y negocios informa a través de entrevistas crónicas reportajes columnas de opinión análisis e investigaciones académicas sobre el mundo de la calidad y los negocios a nivel nacional e internacional planteamos el radar informativo hola continuamos con el último programa de este año y tenemos como entrevistada María Fernanda Ocampo ella es la country manager de una iniciativa que queremos compartir con ustedes que se llama comparto mi maleta en Perú María Fernanda quisiera que nos expliques a nosotros pero fundamentalmente al público este negocio tan particular que lo que permite es intercambio de productos en este mundo global en que estamos todos involucrados exacto bienvenida muchas gracias muchas gracias bueno básicamente comparto mi maleta es eso es una plataforma que conecta al viajero y al cliente el cliente es una persona interesada en traer productos voy a poner un ejemplo sí o Estados Unidos que es como lo más comercial y el viajero es una persona como tú como yo que de repente por ahí va a visitar a la familia a Miami y registra el viaje en la página en la plataforma pasa por todo un proceso de delegación lógicamente y el viaje sale visible entonces si yo soy clienta y estoy interesada en traer por ejemplo digamos un celular de Estados Unidos porque lógicamente el precio es muchísimo muchísimo más económico que acá cotizo con el viajero bueno puedo cotizar hasta con 7 viajeros a la vez y los viajeros me ponen su tarifa yo elijo la tarifa o el viajero que mejor me convenga y hago la compra de mi producto y se lo envío a su alojamiento el viajero lo recibe y lo trae a Perú solo se aceptan compras que vengan directamente de una tienda justo era lo que conversamos hace un momentito entonces el cliente igual sube la boleta el viajero puede corroborar que efectivamente se compró de una tienda el viajero lo recibe puede abrir el producto puede revisarlo ver que todo está bien le sube fotos al cliente mediante la página para confirmarle al cliente que ya tiene su producto que todo ok y se lo trae a Perú nos lo entre en nuestra oficina y ya luego nosotros nos encargamos de hacerle la entrega a los clientes y eso que tú has dicho de la verificación de parte de la tienda es muy importante para evitar cualquier contaminación de la maleta con un producto que no era deseado o bueno hay un programa dominical que sale que se llama el estado de aeropuerto donde sale una casuista enorme de como inyectan meten en la chicha meten en el video en el guaco en fin eso garantiza eso garantiza es de marcas y de tiendas conocidas y reconocidas entonces el cliente el viajero no tiene que tener ningún temor eso es importante amigos claro no es que como justo les comentaba no es que alguien va a ir y te oye un familiar mío te va a dejar un producto para nada es más la cotización te pide un link entonces tú con el link puedes entrar y ver en qué página lo está comprando cuáles son las calificaciones además que el cliente el lógico te sube la boleta entonces yo compré por ejemplo mi producto en Amazon y subo la boleta o la comprobación de la compra donde el viajero puede corroborar que efectivamente este producto viene de Amazon una pregunta esta es una iniciativa una empresa peruana es una iniciativa que existe en otros países claro a mí me resulta sumamente innovadora tengo las mismas preocupaciones que iban pero a veces uno viaja y le sobra espacio porque viaja por trabajo a dos días vuelves a veces va sobrecargado pero estamos hablando de productos pequeños como puede llegar a ser un celular a veces puede ser incluso una medicina claro un frasco de colágeno puede ser un perfume o puede ser un pequeño empresario que quiere mandar una muestra una muestra de productos para que tu cliente en el otro lado vea los productos y después iniciar un proceso más comercial claro hacerse la compra además que el viajero tiene la potestad de decidir qué traer y qué no el cliente le cotiza y el viajero puede o bien aceptar y colocar la tarifa que quiere cobrarle o bien rechazar de repente es un producto grande y ya no tiene mucho espacio en la maleta entonces el viajero va cuadrando cuánto espacio es el que tiene en la maleta ¿qué tal le funciona este negocio? porque ustedes también tienen algún ingreso por el servicio claro el viajero pone la tarifa y nosotros le tenemos un porcentaje de la tarifa del viajero y respondiendo a la anterior pregunta nos encontramos en Chile Perú y Colombia falta México para hacer Alianza del Pacífico una pregunta ustedes es interesante esto porque el viajero digamos puede ir con un plus de ingresos ¿no es cierto? claro sin embargo esta tendencia de las líneas aéreas a terciarizar todo incluido el tema del servicio de las maletas debe ser una potencial amenaza es decir ahora una maletita adentro cuesta a una maletita incluso dentro del equipaje de mano también comienza a costar entonces como para que esto para estos viajes digamos de bajo costo ¿no creen que este es un podría ser una dificultad también? lo que pasa es que es un tipo de producto claro porque puede ser un producto pequeño y te lo puedes traer en tu maleta de mano además que esa tendencia que en verdad la aerolínea no te permita ni un equipaje ni siquiera un carrilón es más para vuelos nacionales normalmente cuando es una maleta un viaje internacional el 90% de los viajes si te permite por lo menos una maleta acabo de pagar 70 dólares porque no lo permitía claro de todas maneras claro como te digo el 90% normalmente te incluye al menos una maleta y al menos tienes el equipaje de mano y bueno como te dije el viajero puede decidir aceptar o rechazar si tienes poco equipaje aceptas cosas pequeñas un reloj por ejemplo pero ustedes si podrían María Fernanda asesorar digamos al viajero dependiendo de la aerolínea como digo ahí está la línea bueno pero sin KLM bueno para pagar una France Air France etcétera no hay tanto problema como líneas de bajo costo como las que hay en Europa etcétera entonces hay algunas que pudieran si el pasajero sopesar me conviene esto si estoy pagando 70 dólares por una maleta ¿cuánto tendría que ganar para que bueno algo de esos 70 yo pudiera recuperar bueno yo lo hubiera pagado con o sin claro es una cosa adicional porque quería llevar una maleta grande porque quería promover productos peruanos en la Argentina pero o llevar regalos a la familia entonces digo todo es relativo de si cuesta o no cuesta ¿todo son productos o también puede ser dinero? porque este es un tema también delicado no solamente son productos excelente muy buen punto básicamente compras que vengan de una tienda de una tienda correcto entonces eso da una seguridad también ustedes tienen digamos establecen también una casuística de los productos que una lista negativa de los productos aquellos productos que de ninguna manera entran en este proceso por más que sean en la tienda claro hay obviamente hay productos que no se pueden transportar por ejemplo nosotros tenemos un máximo de 50 centímetros porque es el promedio que puede entrar en una maleta de acuerdo claro después obviamente ¿pesos también? digamos un peso máximo claro lógicamente no podemos traer un producto más que pese más de no sé 15 kilos porque obviamente es mucho más pesado y con los otros productos que tiene la maleta normalmente las maletas te permiten meter 3 kilos claro pero una pregunta ¿esa vez para entrar productos al Perú o también para sacarlos? no solamente para traer productos a Chile Perú y Colombia ok o sea de cualquier parte del mundo pero con esos 3 destinos porque parte de nuestro parte de la comodidad que le damos a los viajeros o sea es que el viajero tenga una oficina cómoda donde pueda venir entregarnos los productos nosotros revisar que haya traído todo ok yo entiendo que lo que le pagan al viajero por producto depende del valor del producto o sea si yo traigo celular este ¿sí? correcto dime ¿cómo es este ¿cuáles son esas esas características? ¿ustedes tienen un aplicativo y bajan el aplicativo? es una plataforma comparto mi maleta punto com y con la anterior pregunta el viajero define su propia tarifa ok entonces repita por favor los interesados en este innovador sistema María Fernanda ¿cómo te ubican? ¿cómo consultan contigo? si uno quiere ser viajero tiene que registrar el viaje en comparto mi maleta punto com de ahí nosotros nos vamos a encargar de contactar para poder explicar aclarar cualquier duda aconsejarlo con otros productos y si es cliente y está interesado en traer productos lo mismo entra a comparto en maleta punto com se registra y cotiza con los viajeros en verdad incluso es súper la plataforma es súper amigable incluso vas a encontrar un tutorial donde te explicamos cómo cotizar por el que tiene y por ahí alguna duda y espera las tarifas y elige la la mejor tarifa muchísimas gracias a usted perdón el aplicativo está en la web o se puede bajar también del en el celular no es una plataforma una página web compartan maleta punto com perfecto muchísimas gracias a Fernanda hacemos un corte y volvemos para despedirnos en este último programa del año muchísimas gracias muchas gracias y hasta la próxima gracias gracias calidad y negocios y con especialistas y con especialistas y voceros de opinión de sólidas y exitosas empresas e instituciones que apuntan a la calidad en sus procesos de gestión para brindarles de primera mano todo el acontecer en el mundo de la calidad la innovación tecnología y competitividad tienen un amplio espacio en los contenidos de nuestra revista empresa programa de televisión digital y plataforma web con enlace a las principales redes sociales calidad y negocios noticias de calidad calidad en las noticias síganos siempre en www.calidadynegocios.com calidad y negocios informa a través de entrevistas crónicas hola amigos como están de calidad y negocios bueno este es un momento muy especial debido a que estamos culminando el año 2019 conjuntamente con Iván con Inés estamos trabajando realmente en pro de la calidad Inés nos comentas un poquito tu experiencia por favor este año bueno ha sido una experiencia muy interesante tuvimos un corte hemos reiniciado hace muy poquito tiempo y esperamos en el año 2020 estar todas las semanas con ustedes promoviendo justamente iniciativas empresariales siempre con este enfoque de calidad para el Perú y tratando de que más y más empresas tengan éxito y sean conocidas en el mundo y en el propio Perú por los productos que tengan esperamos contar con ustedes todo el año 2020 felicidades para todos feliz navidad y un muy buen año nuevo hasta la próxima este es un segmento muy especial debido a que estamos traiendo el año Iván por favor tus impresiones bueno muchas gracias Carlos Inés para todos para este año ha sido muy retador muy interesante lleno de desafíos de cambios en todos los ámbitos y también cambios en la economía es evidente que las exigencias de calidad en una economía que se desacelera es muy importante introducir la innovación tener mayor calidad y expandir nuestros negocios debe ser nuestro desafío entonces planteémonos este momento de la navidad como un momento de reflexión pero también un momento no solamente de reflexión introspectiva familiar personal sino también pensemos en nuestros negocios y en nuestras empresas y como hacemos para que desde el año 2020 podamos tener lograr nuestros sueños emprendedores nuestros sueños innovadores y bueno a todos nuestros amigos realmente un feliz año 2020 y por supuesto que pasen una linda navidad compañía de todos sus seres queridos consumamos y regalamos productos peruanos de calidad de calidad salud pisco en Perú salud hasta el año 2020 2020 amigos sus historias inspiran nuestro corazón su día a día es nuestra actualidad su cultura sus luchas sus éxitos Miraflores TV Digital lo que desea escuchar y ver porque amamos lo que hacemos Miraflores TV Digital una mirada diferente desde 1935 porque amamos lo que hacemos siempre con el corazón ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente se me gusta es que se diga que te diga